Yo hace seis días que no como. Yo hace tres días. No, si ayer a la noche te traje un sanguchito. ¿Anoche? Sí, abuela. Ayer a la noche te traje un sanguche, te di a vos, yo no comí. Te lo di a vos. No, anoche no. Sí, abuela. Te lo di acá en la mano. Esto es muerte de antes. Y sí, ya sé. Ya sé. La amenaza que nos tiraron por debajo de la puerta, está cumpliendo. Mira, es necesario. Es un sacrificio muy grande que vas a tener que hacer.